Creo que nunca he dicho esto en mi canal, pero yo soy maestra en artes escénicas, como que tengo un diploma y todo. Y aunque me he dedicado principalmente a hacer teatro, mi amor siempre ha sido el teatro musical. Como dije en mi video sobre Cats, desde que en mi colegio me obligaron a bailar Cats a los 10 años, he estado enamorada profundamente del teatro musical. Y algo muy curioso del mundo de las artes escénicas es que hay como un roce entre la gente que hace teatro, teatro y la gente que hace teatro musical. Y aunque tienen muchas cosas en común, siento que la estética del teatro musical es mucho más específica y mucha gente no se conecta con ella. Yo a veces me sentía como suiza porque hacía parte de las personas que montaban como literalmente Shakespeare, pero también de las personas que cuando la profesora de teatro musical no llegó, nos pusimos a cantar High School Musical por dos horas. De hecho, me he encontrado con muchas personas que estudian artes escénicas que de verdad no conectan para nada con el teatro musical. Por eso, hoy decidí salir de mi casa y evangelizar a uno de ellos. Este es Tomás y es mi invitado de hoy para que hablemos sobre el teatro musical. También tiene su canal de YouTube y toda la vaina, entonces cuéntanos sobre ti. Bueno, yo me llamo Tomás, Peña Villalba, también estudio escénicas, estoy terminando la carrera y nada, como que la verdad, no sé, muy curioso el tema del teatro musical, nunca he tenido como un acercamiento a él. Entonces creo que por ese lado, como que no sé mucho. Sí, como que tal vez nunca me he sentido atraído por él, no he entendido tal vez como que tal vez su formato no me termina de enamorar, podría decirlo. Entonces, por ahí vamos. ¿Y tu canal de qué es? ¿Qué? ¿Policía pública para...? Aparece como Tom Villalba en YouTube y subo videos también desde las artes escénicas y nada, cualquier cosita, ahí lo pueden chismosiar, espero que también el canal aparezca ahí abajito. Primero, siento que es importante definir qué es una obra de teatro musical. Billy Taylor en su libro El teatro musical, el realismo y el entretenimiento lo define como. La mayoría de la gente estaría de acuerdo en que es una combinación de canción, espectáculo visual y texto verbal que se presentan vivo en los teatros. Sin embargo, puede ser difícil ser más específico, ya que existe una enorme diversidad en las obras de teatro musical. Quería mostrar tu musical que no fuera increíble. Ok. Como, porque es como, sí, siento que era demasiado, demasiado wow. Entonces quería elegir algo que fuera normal, que fuera entretenido y que fuera súper... La idea que uno tiene de musical en la cabeza, ¿no? Sí, total. Entonces por eso elegí Legal y Blah. El musical de Legalmente Rubia está basado en la película del mismo nombre, protagonizada por Reese Witherspoon. Y creo que es una gran película para volver un musical. De hecho, en la película ya habían momentos como súper musicalizados, como el Bend and Snap, que es una escena que ya tiene música y coreografía. Además, obvio que a mí me encanta ese musical y no quería hacer este video musical que no me gustara. ¿Qué pensaste así como por encima? Pues primero, yo voy a hablar de mi experiencia con los musicales a partir de Legal y Blah, ¿no? Como que es la... es el musical que vi y siento que resumir a todos los musicales a mi experiencia. A ver, con haber visto Legal y Blah sería como difícil, ¿no? Entonces pues voy a hablar de mi experiencia viendo Legal y Blah y me pareció entretenida. Realmente como que... me pareció entretenida. Como que siento que es eso, ¿sabes? Como que tal vez no es mi tipo de teatro. O sea, yo no buscaría ir a ver algo así. Pero no está mal hecho. Eso es lo que yo te decía. Como que realmente no es algo que esté mal hecho. En puesta en escena, en escenografía, en todo lo que es el producto vocal, en expresión corporal, en el trabajo actoral. Es gigante. Como que realmente la actriz principal es demasiado buena. Pero siento que se queda como... Siento que es muy como... Ok, entretención. Tal vez yo lo vería como entretención de domingo. Como que digamos algo como para no ponerle tanta atención. Pero es mi experiencia, ¿sabes? Como que no diría que todos los musicales son así. Digamos, yo hablo en mi video sobre por qué el teatro es malo. Es que no hay que resumir. Sí, ok, no me gustó el teatro porque no me gustó una obra. Deben haber musicales, supongo que para todo tipo. Pero digamos, a mí lo que me pasa y es que esta vaina de... Todo el mundo cantando como que tal vez me saca de la historia. Como que soy como... Como que yo te contaba como, parce, acabas de matar a una persona. Porque comienzas a hacer una canción sobre eso. O sea, ¿tú sientes que hay como una desconexión, no sé, tal vez emocional, entre la escena que uno está viendo y cuando empiezan a cantar? Pues siento que no es desconexión porque muchas veces... No, siento que todas las veces... Está como conectado. Sí, como que la canción está ayudando a llevar como el hilo de la obra, se podría decir. Pero a mí en lo personal es como... Como que sí, como que me saca que canten, ¿sabes? Como a mí, Tomás Peña. Es como, ok, va a pasar algo, va a pasar algo, va a pasar algo. Y comienzan a cantar y es como, parce, no. ¿Qué haces? Pero no es que está mal hecho, ¿sabes? Como que lo que yo te decía, el trabajo vocal es espectacular. Siento que lo que pasa con Legally Blonde es, primero, la chica canta por dos horas y se pega más cantando. Y que usted tuvo que preguntar, como, parce, ¿están cantando en vivo o es como...? Cantan en vivo todos los musicales. O sea, bueno, esto también es una gran discusión. Estamos hablando de musicales en el teatro, como del teatro musical, no de las películas musicales porque eso es todo otro tema. Pero cuando, digamos, uno va a Broadway y se sienta en el teatro y va a ver una película, una película, un musical, es cantado, todo es 100% cantado. De hecho, tienen escondidos como los micrófonos en las pelucas y tienen todas las veces aquí como un cosito y ese es el micrófono. No, porque me parece espectacular, digamos. O sea, yo la veía, era como, parce, además que estás en todas las escenas, esta chica, y el trabajo vocal es espectacular. Y siento que lo que pasa con Legally Blonde es que es una historia muy fácil, o sea, es una historia muy... No quiero decir tonta porque no es tonta, sino que es una historia muy sencilla. Es una historia muy sencilla, muy adornada. Entonces es como la historia de, ok, yo yendo a parquear el carro. Pero ¿qué pasa si yo yendo a parquear el carro se adorna de una manera espectacular? Entonces, digamos, el trabajo de escenario, había, no sé, escenografías que aparecen dos minutos y solo una cosa espectacular. Entonces, como, ok, como que siento que eso es lo que pasa con el teatro, que es una producción gigantesca para hacer brillar el hito, ¿sabes? Sí, eso es muy chistoso, especialmente en este musical. Por ejemplo, empieza como con esta casa gigante, ¿no? Y con todas las chicas cantando en las ventanas. Y ese es como el primer shot y siento que... Y aparece un minuto esa... Sí, esa casa no vuelve a salir. Y es una vaina gigantesca. Como de dos pisos, con todas las ventanas que se abren y se cierran. Pero siento que también, como que con ese principio, pone el musical como acá. Yo escribía en mis notas, volviéndolo a ver, para este video, como que es como musical en esteroides. Ok. Sí, como que todo es como enorme. Entonces, por eso se me hizo muy interesante mostrártelo. Porque, sí, lo que también hablábamos previamente, que hay musicales de pequeño formato. Y que siento que hay algo que la gente no conoce, que hay musicales de pequeño formato. No son así súper populares. Ok. Pero, sí, hay un musical, por ejemplo, que se llama Los Últimos Cinco Años. Y solo tiene dos actores. Y es muy chiquita y es solo alguien cantando, contando una historia y ya. Pero, sí. Es otra cosa que yo te había preguntado. Como que yo me pensaba, un musical en pequeño formato, ¿cómo sería? Porque, digamos, yo siento que algo que pasa con, digamos, Legally Blonde, es que siento que pasa algo que se vuelve el espectáculo espectacular. No sé si se podría decir de una manera como que, yo te lo he colocado con el ejemplo de la marcha. Digamos, tú ves a alguien marchando y es como, no, que viene una persona marchando. Pero ves a 5.000 personas marchando y es como, uff, se ve potente, ¿no? Entonces, yo me podría pensar como, claro, es el espectáculo de, estás viendo un montón de bailarines, Están un montón de cosas pasando al tiempo, mientras cantas, mientras rapeas, mientras bajas la escenografía, mientras... Entonces, claro, es sorprendente. Pero, pues, siento que es sorprendente. Pero, digamos, si uno se pone a mirar, Legally Blonde, en historia, es bastante interesante, pero es una historia muy sencilla. Es como la chica rubia que se supera. Además que siento que sí, es como la chica, además que es la chica rubia que por ir detrás de un man, encuentra al man que verdaderamente ama y sí, es como... Sí, eso es muy chistoso, como hablando solo de la historia, historia. Como que, para mí, para mí es una historia súper compleja. Sí. Y no sé, no sé si también tiene que ver como con la identificación que uno tiene con los personajes, porque además yo me identifico como con todos los personajes. Como, ay, ese perro soy yo. Siento que es muy americano. Sí. Es muy americano. Bueno, entonces siento que esa es otra vaina que es muy... Hay dos temas con mi experiencia con el musical y es, primero, que hay personas que son muy americanas, que siento que tal vez alguien muy ajeno al... A la cultura. A la cultura, tal vez no entendería, ¿sabes? Claro, sí. Y otra cosa que está muy ligada a eso es el inglés. Sí. Digamos, no sé si hayan buenos musicales en español o algo así a nivel Broadway en español, pero lo que pasa es que, digamos, no sé, yo, mi inglés podría decirse que es muy básico, ¿sabes? Entonces, digamos, como que algunas palabras se tenían que parar, como, ok, ¿qué es lo que están haciendo acá? O lo repetía para, ¿qué es lo que están cantando acá? Para entender bien qué es eso. Total. Entonces se pone también en una vaina de, ok, que están... Yo te he contado el ejemplo de... Ah, sí, de chip on my shoulder. Que era como, ok, me tocó buscar como qué significaba eso. Era como, ¿qué significa chip on my shoulder? Siento que el inglés también afecta, ¿sabes? Como que el... Total, no, total. El disfrute. No sé si hayan musicales buenos en español, como a ese nivel. Pues, que yo sepa, no. Pero, pues, no soy, o sea, pues, sé muchas cosas, pero no sé. Yo me centro mucho, pues, como podemos ver... Porque siento que eres como que muy americano. Sí. Como que Broadway es muy... Sí, es muy americano. Pues también hay muchos musicales, o sea, musicales muy famosos, como... Cats, Evita, el fantasma de la ópera, y todos estos de Andrew Lloyd Webber, él es inglés. Ok. Entonces también ahí está como el West End, que es como el Broadway de Londres. Ok, pero digamos, tal vez... Pero creo que sigue siendo muy... Sí, o sea, y lo que dices del inglés se me hace muy interesante. Porque también, sí, yo creo que aprendí inglés desde hace mucho, mucho tiempo. Y entonces como que... Y entiendo mucho la cultura y las vainas y los chistes, por ejemplo. Total. Como que ellos, ya me siento que en Liga de Liga de Liga de Liga, todos los chistes son muy como temáticos de... Sí, sí, sí. No solo como del momento en que estaban, que además era como el 2008, 2010, sino que si uno no comprende como el contexto de, digamos, simplemente como de la costa este versus la costa oeste en Estados Unidos, siento que sí, se pierden mucho de esos chistes o de ese humor que ellos manejan, como en ese contraste. Como que tú tuviste un acercamiento desde muy chiquita a los musicales, ¿sabes? Entonces era como... Como que tal vez tienes algo nostálgico que te traen los musicales, ¿sabes? Como que siento que es algo súper importante. Pero digamos, el... Como que el llegar así de ceros es como una vaina de... Uf, no sabría cómo decirlo, pero es muy... Muy curioso realmente, yo me ponía a pensar como, parce, yo pagaría por esto. Y no sé, tal vez, como que siento que es disfrutable, pero es como... Yo, Tomás Peña y Yalba, mi gusto teatral está hacia otro lado, ¿sabes? Siento que no sé si no... Me enseñaron cómo consumir musicales, como que eso es otra vaina que me parece fundamental y es como... Ven, mi acercamiento a los musicales fue... Tal vez Disney Channel y... High School Musical. High School Musical, realmente. Entonces, todo eso ya... Siento que los musicales es algo que funciona porque es sorprendente, ¿no? Como que lo que digo, te digo que es mucha gente haciendo coreografías... Es asombroso, literal. Exacto, es asombroso, entonces siento que por eso funciona. Como que las coreografías, las canciones, que también siento que digamos, no sé... High School Musical es algo con el que te puedes identificar, ¿no? Como que las canciones o cualquier cosa es como... Uf, ok. O sea, por ejemplo, ¿tú no te sentiste identificado con Ligali Vlog? Pues, no, no podría decir que... Sí, como que... No sé por qué. Sí, no, todavía no. Pues cuando conozca a Malibu, tal vez, sí. Cuando vaya a Harvard. Siento que uno logra simpatizar mucho con el personaje, digamos, en League of the Dwarves. Como que no se logra como encariñar con el personaje. Porque realmente es un personaje muy... Muy dulce, ¿no? Como que uno logra como simpatizar y es como... Sí. Ay, la vida torpe de ella. Pero como que siento que se queda un poco ahí, ¿sabes? Como, ok, la vida torpe de ella. Y como ver pelis de Disney que son súper lindas y uno se logra conmocionar y esto. Pero tú no dices como, parce, eh... Neemos una obra maestra del... ¿Qué? ¿Cómo así? Neemos una obra maestra. O bueno, sí, neemos una obra maestra. No, 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 pero sí. Me encanta Disney, ¿sabes? Como que las películas de Disney también me emocionan. Pero es que siento que me emocionan porque son nostálgicas, ¿no? Como que siento que son bonitas. Sí, como que te recuerdan también a cuando uno era niño. Exacto. Y creían que las cosas podían ser maravillosas. Exacto. Y son fáciles de digerir, ¿sabes? Total, sí, sí. Porque nada más son para niños, ¿no? Ah, no, es que siento que esa cosa pasa con los musicales o tal vez me explica con League of the Dwarves. Que es algo muy fácil de digerir. Como que tú lo ves y es como, ok, no me tengo que estar craneando acá como... Sí, de qué me está diciendo. Exacto. Como tiene que entender un subtexto y pasará que... Y otra cosa es que siento que tal vez ahí sí lo relaciono con las películas de Disney. Y es que desde el principio tú sabes que va a pasar, ¿sabes? Como que tú sabes que a la protagonista no va a pasar un carro y la va a atropellar. Digamos, yo me pongo a pensar un musical como Legal y Blondie. Ajá. Blond. Blondie. One way or... Bueno. Bueno, un musical funciona, digamos, en ese estilo a gran formato. Pero digamos, tú te pones a pensar, hay obras que funcionan a gran formato, a pequeño formato. Tú los colocas porque es una historia que funciona. Exacto. Pero digamos, tú crees que se podría hacer ese Legal y Blondie bien en un teatro de aquí de Bogotá, en un teatro como, o sea, el Petra. Sí, no. Siento que pasa. Siento que exactamente, ¿sabes? O sea, pero... No, además estaba pensando en todos los musicales que tengo por aquí. Y creo que lo único que funcionaría en un espacio pequeño sería Dear Evan Hansen. Es una obra muy emocional. O sea, como que la historia es muy dura. Entonces siento que es de eso. Lo que te digo, esa historia podría no tener canciones. Exacto. Siento que perdería. Pero igual funcionaría como historia. Pero Legal y Blondie sí siento que... Que parte de su... Además siento que estuvo también construida. Es que sea muy grande. Construida para ser grande. Pero tal vez no es como mi... Si mi... Está hablando las expresiones en inglés. En una expresión en inglés que se dice my cup of tea. Como no es mi copa de té. Exacto. Algo así. En ningún momento como que nada te sorprendió a nivel de la historia. Que me sorprendió. Tal vez... Aunque también fue muy como... Que... Cuando el profesor la besa. Sí. Que es como... Como que siento que tengo conflictos con esa... ¿En serio? Es como... ¿Por qué? No sé si fue un conflicto forzado. Como que el profesor todo el tiempo ha estado ahí. Y entonces como que... Ah, ok. Lo ves ahí. Y ahí se... Y ahí es el pie para que la que era su enemiga... Se vuelva su amiga, ¿no? Entonces es como... Ahora te apoyo. ¡Girl power! Eso me parece interesante, pero fue como... Como que realmente fue simplemente... Ellos estaban ahí y... Ya, como que eso fue... Además que ya le empuja para que el otro incluso no alcance a ver... Sí, sí, eso está súper telegrafo. El ex novio. Para que no alcance a ver el... El pico. La cachetada. Porque alcanza a ver el pico, pero no la cachetada. Entonces llega el man como a burlarse. Como, ah, ok. Eso era lo que... Sí, por eso llegaste aquí. Por eso llegaste aquí. Por eso tienes trabajo. Exacto. Y... Y sí. Ahí me parece que... Tal vez ese fue el punto como... Interesante. A mí, a mí, personalmente se me hace muy bonito. Del personaje más. Es que... Sí es muy positiva. No, y es muy carismático. Realmente es un personaje muy carismático. Sí, es muy carismático. Es un personaje muy difícil de actuar. Total, además. Es muy difícil de actuar. Como que uno diría, no, es una niña ingenua, boba, o es solo como súper materialista. Y la verdad es que no. No, está muy bien hecho. Es muy honesto. No sé, yo al principio pensé que iba a ser como el estereotipo de la rubia tonta. Total. Como que... Que siento que además, no sé, en esa época era muy... Paris Hilton. Sí, como el estereotipo de la rubia tonta, que todo el mundo era como que funcionaba, ¿sabes? Sí, que era chistoso. Que era chistoso, ¿sabes? Entonces era como... Como que pensé que iba a ir por ese estilo. Y me di cuenta que no, como que realmente es un personaje. Es muy difícil de hacer. Vocalmente está muy jodido porque tiene que cantar dos horas seguidas. Y lo hace de manera espectacular. Además que otra cosa es que siento que hace mil cosas al tiempo, digamos. Mientras cantas, estás bailando, mientras estás haciendo la coreografía, estás con tu compañero. Siendo que debe tener mil cosas en la cabeza la actriz. Sí. Y nada, como que realmente está muy bien hecha y la actriz está ahí. Una excelente actriz. Es muy buena. El elenco también es buenísimo. Pues, José Teri que es el mejor actor. Como actor. ¿El mejor actor? Sí. ¿De los hombres? No, actriz, actor, lo que sea. ¿Qué personaje me parecía que era un respiro muy chévere? El man de... El que se convierte en el esposo de la peluquera. El man del que traía los... El man del UPS. El man que traía los paquetes. Además porque es el chiste del paquete. El man que era una publicidad gigante. Y tal vez la chique a la peluquería. Sí. Siento que ella está muy bien actuada y siento que colabora muy bien como al personaje. ¿Sabes? Como que ella es la que le da la mano, la que... Sí, la que la apoya. O sea, siento que está muy bien llevado a ese personaje y me parece que es muy divertido. Entonces creo que... Es divertido, ¿no? Ese podría ser. O pues la principal, que también es una dura. No, ella es increíble. ¿Tú cuál piensas? A mí, es que... Y además, bueno, también es como el jazz famosito en el mundo del teatro musical. Es el que hace Demet del... 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 Del novio bueno. El bueno, el buen novio. El buen novio. Sí, se me hace que... Sí, muy bueno. Que hace cositas interesantes más allá. No sé. Como que tiene sus detallitos. Pues no sé, a mí particularmente me gusta esa actuación que tiene con sus pequeñas cositas. Sí. Y siento que él tiene sus momentos chiquitos que son tiernos. ¿Qué piensas de la música? Como música. ¿La música? Ajá. A mí me parece chévere. ¿Sabes? Como que no sería algo que yo escucharía. Sí. Como que siento que es otra cosa que unos musicales. Como que te da la posibilidad del que es fanático del teatro musical. Como... Ok. Tener la Playlist en tu celular para ir escuchándola. ¿Sabes? Todo el día. Exacto. No sería... No es mi tipo de música. Pero está muy bien hecha. Además que no sé, siento que estaba ahí como... No sé si estaba la orquesta o estaba el pianista. Ah, eso, eso. Ah, muy tierno. En el teatro musical digamos que tú y yo estamos en la escenografía. Abajo están los instrumentos. Ok. Todo es en vivo. Todo es en vivo. Digamos que eso es espectacular, ¿sabes? Y siento que tal vez darle ese tipo de detalles o ese tipo de información que uno no sabe. Sí. Le da más valor agregado a la obra. ¿Sabes? 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 Como que alguien va a ver una obra de teatro musical y es como de ceros. Es como, ah, ok. Pero digamos... Está pregrabada, por ejemplo. Exacto. Digamos, uno puede ser como, ok, muy chévere. Pero, digamos, el saber ese tipo de datos adicionales, como que le va añadiendo valor a la obra, ¿no? Uf, par, si también es en vivo la música, esto. Entonces, pues nada, me parece interesante. Sí, todo es, todo es. No, todo es en vivo. Todo, absolutamente todo es en vivo. Y siento que cuando uno está ahí sentado en el público, además, pues porque, bueno, si no pudimos ver la verdad. Además, es una grabación de algo que está hecho para público, ¿no? Entonces, también las actuaciones a veces tal vez se sientan un poco fuera como de contexto. Pues porque están grabadas, pero no estaban, no son actuaciones, o sea, no están actuando la cámara, están actuando la gente que además está ahí. Y cuando empieza, además, que siento que pues hablando de esta escena con la casa gigante, literalmente yo, pues yo siento yo, o que siempre me dan ganas de llorar, porque siento que es como demasiado, demasiado. No, y se te enchina la piel, realmente se te enchina la piel. Sí, pero es como eso del espectáculo, ¿sabes? De espectáculo, sí, chico. Sí, los carruajes de Coca-Cola de Navidad. Cuando pasan, o sea, como que es emocionante porque es muy grande, ¿sabes? Entonces, como pasan todos los carros, los camiones con un montón de decoraciones y uno está ahí como, wow, y se te enchina la piel y eso. Pero es precisamente eso, ¿sabes? Como es muy espectáculo, como que es muy grande, es como que muy wow. Pero, pero sí, siento que Ligal y Blonde sí es ese musical que es grande y requiere ser grande y siento que parte de sus temas también es como, esto es grande, ¿sí? Y esto es increíble y eso, encontrás, y más porque es el mundo como de este personaje. Y es que siento que eso es rico también, como que siento que también el teatro transforma y lo que tiene el teatro es que te lleva como a otros universos, se podría decir, ¿sabes? Total, y uno sí se siente en otro universo. Entonces, digamos, es eso, ¿sabes? Como la invitación a irte, a sumergirte en ese mundo, ¿cierto? A sumergirte en ese mundo y si tú estás como en mood de dejarte llevar, es espectacular, o sea, me parece que... Sí, sí, yo siento que ese es un gran... O sea, yo sí doy consejos, consejos para ver una obra por primera vez. Siento que es chévere verla con alguien que sepa del asunto y que te pueda dar esos datos curiosos, que son no solo datos curiosos, sino que eres como, wow, y también que dejarte llevar, o sea, si no te pones a pensar como, eso no sería así. No tontado. No te dejan entrar a Harvard cantando una canción. No sería una tontada, o sea, sería una tontada. Siento que no tiene mucho sentido. No sobrepensarlo sería una completa tontada, o sea, sería... Siento que es como si ir, sentarse y disfrutarlo. Y disfrutar. Es como las películas de Marvel, ¿sabes? Como que tú vas a ver una película de Marvel y está demasiado bien hecha. Y las películas de Marvel tienen su público, ¿no? Como... Sí, o no. Como un logo. Toda yo, por ejemplo. No mentiras, pero se me gusta. Como que tienen su público específico. Y hay personas a las que les gusta, pero que son más tranquilos. Siento que eso pasa con mi teatro musical, como que siento que es muy chill, pero está muy, 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 muy bien hecho. Exacto. Como que uno no tiene que ser fan y saberse todos los nombres y todo para apreciarlo. Total, total. Y sí, ¿no? Súper. Me alegra que no haya sufrido tanto viendo Ligari Blot. Además, porque sí, o sea, te mostré Ligari Blot. ¿No? Que es como un... Es una obra, creo que desde un punto de vista muy femenino. Y además con problemas como muy de mujeres, ¿no? Como que a uno creen que si uno es linda, pues es boba, o el profesor... O uno se pone a pensar como, estoy aquí por yo, porque esta persona con poder me quiere comer. Sí, siento que son problemáticas que nos pasan. Y que siento que sí, es como que es un musical que de verdad te invita a un lugar súper diferente al que creo que habitas. No, y como dato, o sea, realmente es el primer musical profesional que veo. Sí, como que... No, eso, eso. Sí, como eso. Entonces... No, chévere, chévere. ¿Verías otro? O sea, si... Yo te muestro otro musical. Sí, sí, lo vería. Sí, lo vería, como... Voy a ponerme la tarea de buscar el musical que me gusta, Tomás. Pero no, o sea, sí. Siento que pasa algo con los musicales y es como... No sé, cuando tienes un amigo otaku, que es como, parce, veas este anime, veas este anime. Sí, sí, sí. Y es como, sí, 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 sí. Y luego es como, no está tan mal, ¿sabes? Como, está chévere. Siento que eso es lo que pasa, ¿sabes? Como que tal vez uno a veces... Tiene cierta... Como... Sí. Sí, 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 sí. Sí, como que más uno... Como que, bueno, también todas las... Las cosas tienen como su... Su típico fan. Sí. Como el típico fan. Pues yo no sé, yo entiendo, yo soy la típica fan del teatro musical. Y estoy vestida como el woods. Y sí, no soy fan del anime, por ejemplo. Sí. Pero hay unos animes que uno dice, esto está muy bien hecho. No está muy bien hecho. Esto es muy interesante, esto es muy inteligente, esto está muy bien hecho. Y una vez es como por, ay, es que no quiero ver muñequitos animados. Exacto. Japoneses. Exacto. No me voy a dar la oportunidad de verlo. Siento que es como eso, ¿sabes? O hay simplemente, tal vez hay un anime que está demasiado bien hecho. Esto ya te... Pero no... Sí, no te conecta. Sí, como que, parce, como que sabes... Cualquier otra cosa. ¿Sabes? Sabes apreciar lo bueno que está como producto. Ajá. Pero, ok, tal vez no es lo tuyo, ¿sabes? Es como... No, no te encantó. Exacto. Yo siento que, para mí, digamos lo que te digo, para mí, la historia de Liga Limblots, sí me tocó un montón. Por diferentes situaciones, específicamente sí, por lo que la gente cree que si uno actúa de una forma... Es hueca o algo así. Sí. Y me ha pasado un montón. Entonces, claro, verla a ella, como decirle a todo el mundo, como, no, mira, yo soy re inteligente y... Sí. Lótense ustedes, además de la manera más linda y como honesta, se me hace muy bonito. Total. Y la música, como esa música pop de superación, se me hace fantástica. Y los chistes bobos que tiene... Son buenísimos. Me encantan. Y ya, eso es lo que yo pienso de Liga Limblot. Y entiendo tu punto. Entiendo que es chévere que no sea tú... Además, siento que cuando te lo mostré, o cuando decidí que te iba a mostrar este musical, sabía que no iba a ser como... Como que iba a ser bien lejos de tu realidad, de lo que yo te conozco, por lo que te conozco, ¿no? Entonces, creo que es bien interesante ver que dentro de todo, igual, le encontraste el disfrute. Siento que dentro de todo... No, sí, total. Pasaste bien. Total, total. Así no sea como la vaina. Y pues, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. De invitado a mi canal. Vayan a... Mis super 40 mil suscriptores, vayan a ver a Tomás. Suscríbanse. Suscríbanse aquí. Ni en comentarios. Si conocen mucho el teatro musical, díganme qué musical le muestro, Tomás. Y si no les gusta el teatro musical, díganme si entienden a Tomás. Y ya. Adiós. Adiós. No, es dos amigos charla. Dos amigos charla. Nos conocimos hoy. 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 Gracias por ver el video